Deja de volverme loca Y regalame un que quiero Que empiece a soñar otro poco Y a imaginarme tus besos Que se llene entero su omiso Y mi corazón se entere de nuevo Eres lo que yo más quiero Y no me canso de el vestido Eres la noche y el sueño Y el día mi hechizo Siento cosquillas en mi cuerpo Cuando pienso en tus besos Y que tus manos recorren Poquito apaga mi cuerpo E incluso siento en mi cuello El calor de tu aliento Si pudiera mirarte un ratito Si pudiera quedarte un poquito Eso es lo que yo siento Me echó amiga de la luna Para contarle nuestro secreto Pa' que entienda mi locura Cuando digo Que te quiero Si una brisa trajera tu olor Para darme un soplo de alegría Intentaría amarrarla Para tenerla siempre en mi bolsillo Y llenarme de amor Cada vez que quisiera Cada mañana Antes de abrir los ojos Ya estoy pensando en ti Eres más que un sueño Eres casi mi vida Ay, mi vida Es como un sueño Como un sueño Contigo 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 Manuel Lombo Diana Navarro Es un ángel Es un ángel, de verdad Kiko Valdivia Kiko Gracias Muchísimas gracias Solo una cosita De verdad Porque los artistas Debemos de cantar Y no de hablar tanto Pero Siento la necesidad De contároslo Yo creo que Diana Estará de acuerdo Esta profesión Es muy dura Muy dura de verdad Ustedes Gracias a Dios Solo ven La parte bonita La parte alegre La parte positiva Pero Te recompensa Algunas veces De una manera Increíble Cuando ella sacó Su primer disco No te olvides de mí Yo cantaba Hacía muchas cosas Pero todavía No era conocido Ni muchísimo menos Yo creo que ni Ni se me pasaba por la mente Y escuchando el disco de Diana Yo decía Qué maravilla Qué maravilla Qué voz Qué mujer Qué saber hacer Y esta canción Me encantaba Y quién Me iba a decir Que un día Pues la iba a poder cantar con ella Así que Desde aquí Os invito a soñar Porque los sueños se cumplen A él solo le hacía falta Que el resto del mundo Lo conociera Porque él era grande Y ahora lo está demostrando Tienes todo el camino Por delante Un fuerte aplauso para él Gracias Diana Aplausos